El robo de aguacates le costó la vida a dos personas que ingresaron a una finca privada en Sabana Grande, Cerro Casa Roja, en Santa María de Jesús, Zacatepeques, ruta que comunica a Palín Escuintla. Según los datos confirmados por socorristas, se desplazaron al lugar, localizando a hombres de aproximadamente 20 años con impactos de proyectil de arma de fuego. Y a un costado, varios aguacates en el suelo y costales de nylon, donde se presume ocultaron los aguacates que robaron minutos antes en la finca privada y por ello resultaron fallecidos. Al lugar se presentaron fiscales del Ministerio Público y Unidades de Investigación de la Policía, quienes al momento detallaron que las víctimas no presentaban documentos y ordenaron el traslado al Inasif, donde se espera familiares puedan proporcionar la identidad de las personas asesinadas por robar aguacate en una finca privada de Sabana Grande, Cerro Casa Roja, en Santa María de Jesús, Zacatepeques, con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.